Estamos de vuelta en La Mesa Caliente y bueno, ella ha cantado desde el Louvre de París y ha ganado el Grammy Latino y es considerada como una de las voces más hermosas de mi México. Bienvenida a La Mesa Caliente, Guadalupe Pineda. ¡Qué honor! Maestra Pineda, usted le estaba dando el mejor consejo a Alex para su boda. Sí, la verdad es que el mejor consejo que yo te puedo dar es que el éxito de tu boda depende de la sonrisa de la novia. Si te ven contenta, si te ven feliz, ya, todo el mundo lo contagia la novia. Ya, me lo voy a quedar, ese es el más importante de todas, despechados los de ustedes. Pero bueno, Guadalupe, eres sobrina de Don Antonio Aguilar, prima hermana de Pepe Aguilar, pero en realidad nunca usaste ese apellido para darte a conocer en la música. ¿Por qué decidiste hacer esto? Pues porque, mira, yo ya empecé muy jovencita cantando, estoy cumpliendo el próximo año, ya serán 50 años trabajando cantando música. Y la verdad es que empecé como una universitaria, cantando en lugares pequeñitos, cantando música de trova, cantando cosas muy de estudiantes. Y ya me conocían como Guadalupe Pineda. Yo me llamo Guadalupe Pineda Aguilar. No, no más. Sí, es decir, soy prima hermana de Pepe, pero ya me quedé con mi nombre. Muy bien. Tienes una voz bella, la verdad que sí, privilegiada. Y me gustaría saber, son muchos años de carrera, pero ¿en qué momento tú dirías que ocurrió esa tan especial que hizo que te consideraran una de las voces femeninas más importantes de México? Yo creo que fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años trabajando, proponiendo canciones, trabajando la voz, porque nacimos con un gen. En la familia Aguilar tenemos un gen maravilloso de la abuela, pero hay que trabajar la voz. Entonces, yo creo que poco a poquito se fue formando la imagen de una Guadalupe Pineda trabajadora, de una Guadalupe Pineda que trata de dar lo mejor de sí misma, de trabajar en muchos lugares en Europa, y siempre con mucho orgullo de la música de México.